Hola amigos, bienvenidos a Vamos a Chile, arrancamos con los 8 deportistas más insólitos del deporte Vámonos señores a las duelas, vean este jugador quería meter canasta en su propio aro Y no podía hasta que llegó uno de sus compañeros y le quitó el balón, la verdad, terrible, lamentable En la número 7, mira, vean en el boxeo este carnal como viene saliendo Trae el puro movimiento, el puro baile, bailando de Michael Jackson, de lo que sea Todo el recorrido se lo aventó bailando este cuate, sube al ring, lo presentan, sigue bailando señores En cara ahí, pues con su rival y vean, un minuto con 8 segundos de pelea Y van a dar más la tremenda paliza que le van a poner, no hombre, increíble Yo creo que debe de bailar menos y entrenar más, terrible lo que pasó con este boxeador En la número 6 se dio esta semana en Irlanda, vean este mexicano como le mete tremenda patada ahí en la nuca Increíble esto en el torneo sub-20 allá en Irlanda del Norte, tremenda patada Vámonos con la número 5 señores, vean lo que sucedió en Europa Spider-Man pasó de ser de superhéroe a cancerbero de fútbol Ahí se saca la foto con el equipo y después se va a ir a la portería La verdad, increíble este jugador que se disfrazó de Spider-Man allá en el fútbol de Europa Vámonos con la número 4, vean nada más señores como este jugador Carrasco le agarra la mano a su rival Y pues agarra para fingir una falta para engañar al árbitro Aquí vamos a ver, vean como le agarra la mano al árbitro No, que tramposo la verdad, increíble, terrible La verdad le falta unas clases de actuación Porque la verdad está patético lo que hizo Carrasco y aparte igual deshonesto En la número 3, más básquetbol, vean señores, aquí se empiezan a pelear El referee decide expulsar al jugador Y vean este jugador de preparatoria, como empuja al referee Después toma la padrino, le va a agarrar ahí tremenda llave de lucha libre Y con esto pues bueno, se suspendía el partido y el jugador expulsado toda la temporada Este boxeador, vean nada más señores, no puede meterse al ring Y bueno, mejor decide ahí hasta abajo, rodando Después gana el combate, se va festejando Y vean de qué manera va a tratar de salir del cuadrilátero No puede por un lado Y no hombre, bueno, termina siendo el ridículo, la verdad Terrible, en lo más insólito, en los deportistas más insólitos Y la número 1 señores, esto en los 100 metros con vallas Un chino va corriendo ahí en el carril número 7 Y bueno, solamente brincó el primero Después va aventando todas las vallas para arriba Va a intentar brincar uno, pero se va a caer Y va del carril al lado Después bueno, sigue corriendo, haciendo pura idiotez Y al final de cuentas, ahí termina la carrera Señores, de esta manera iniciamos Vamos al Chile Un saludo al Vamos al Chile Un saludo, vamos al Chile, desde aquí con Don Chente Un saludo, vamos al Chile Hola, un saludo, vamos al Chile Hola, mi nombre es Nelson Viadas Y quiero felicitar, ¡Vamos al Chile! Hola amigos, es un gusto poder saludarles En esta edición de fin de semana En Vamos al Chile Se está disputando la jornada número 3 Del ascenso MX y también de la Liga MX Señores, donde las águilas están imparables Y nosotros les vamos a presentar Como es cada semana nuestra sección Pues no es penal En esta ocasión les vamos a presentar Como los niños invadieron la cancha Allá, en el partido Entre Real Madrid Contra la Roma Sigue Robben, sigue Robben, sigue Robben, sigue Robben ¡No puede ser! ¡No puede ser! Por todos lados se están metiendo Una verdadera lástima Que terminen los partidos de esta manera Totalmente sobrepasada la seguridad Ah, bueno En especial les pareció divertido O sea, ridículo Es una pena Es una verdadera pena Totalmente sobrepasada la seguridad Son todos chicos además Que se están metiendo por todos lados Chicos que Bueno, este no es tan chico Tendrán que rever las medidas en todos los estadios Y sí, para esto sí Para esto porque Hemos visto en los últimos Verás, siguen entrando por todos lados Tienen que acabar el partido Palo para el fútbol de los Estados Unidos El soccer De la bronca inicial al humor Es realmente vergonzoso lo que está pasando Yo lo termino ¡Sigue Robben, sigue Robben, sigue Robben, sigue Robben! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Así está señores Pero la verdad divertido Y también vergonzoso De que más de 20 niños Ahí evadieron a la justicia En las canchas de Estados Unidos Pero señores Como cada semana Les traemos las 10 mejores De esta semana Por favor mi querido productor Aviéntamela Si eres tan amable Ponle play ahí En la número 10 señores Vean lo que hizo Cés Pabregas Tremendo golazo En partido amistoso Aquí en las canchas de Estados Unidos Increíble golazo Al ángulo En la número 9 Basketball Vean este jovencito La verdad no sé cuánto mide Pero vean nada más Tiene 12 años Y lo grande que es Incluso no tiene que brincar Simplemente recibe la bola Y alza los brazos Y consigue las canastas Vámonos con la número 8 señores Vean esto en las grandes ligas Cabrera Metía tremendo Con Ron Pero lo espectacular No es el cuadrangular Sino que rompió ahí El parabrisas de un carro Va a tener que pagarlo Así quedó la foto Increíble Esto en las grandes ligas De los Estados Unidos En la número 7 Vean tremendo golazo De Lewandowski Ahí con el Bayern Munich Vean nada más Como controla el esférico Y bombeadita Papá Tu lechita Y a dormir Portero Apaguen las luces del estadio En la número 6 señores Maradona A pesar de que ya es todo un vejestorio Sigue haciendo tremendos golazos Vean nada más Ahí increíble golazo Que metió El número 10 Argentino Vean nada más De pierna izquierda Bombeadita Padrino Todavía mantiene la magia El señor En la número 5 Este jugador No sabemos de qué escuela es Ni de qué preparatoria Pero vean nada más 17 años Y tremendas clavadas Que da este chavillo Ahí vean nada más Increíbles saltos Con mucho futuro En la número 4 señores Tigres Contra León Tremendo golazo Desde afuera del área Increíble Esto en la fecha 2 Del fútbol mexicano En la número 3 Fútbol de mujeres De lencería Consiguen el touchdown Y vean esta chiqui baby Cómo va a festejar Ahí va Abraza a este amigo Se quita el casco Que qué Pásame la cerveza Pásame la chelita Saluda a todos Que me voy a refrescar Ahí el coach molestándose Pero increíble Tenía sed esta mamacita La verdad Que se toma ahí su cervecita La número 2 Golazo de media cancha Esto en los partidos Que se están disputando En las canchas De Estados Unidos Vean nada más Tremendo golazo Increíble Más de media cancha La número 1 señores Arrancaba el partido Gustavo Ramírez Le pegaba golazo Toma padrino Tu lechita Y a dormir Y con este gol De media cancha Señores Nosotros estamos llegando Al final De este programa Le recordamos Que es una obligación Una ley Que nos siga En nuestras redes sociales En nuestro Twitter Facebook Y también Instagram En Vamos Deportes Señores Haz aquí la información deportiva Pásenla bien Pásenla bien Pásenla bien ¡Gracias!